Vamos a hablar del tema COVID-19, vamos a hablar y profundizar sobre este anuncio que ha hecho el Gobierno Nacional de que va aproximadamente a adquirir unas 25 millones de dosis de vacunas de las rusas. Concretamente, ¿qué es lo que significa esto? ¿Qué es la vacuna rusa en relación a las otras? Y para ello vamos a hablar con el director del Hospital San Martín, el doctor Carlos Bantar. Doctor Bantar, ¿cómo le va? Gracias por atendernos, buen mediodía. ¿Me escucha? Doctor Bantar, ¿me escucha? Nosotros estamos bien. ¿Me escucha ahora? Sí, ahora, perfecto. Ahora sí, nos escuchamos ambos. ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo le va? Bien, bien, bien. Bueno, un gusto hablar con usted. Doctor, bueno, cuéntenos y dígales fundamentalmente a los televidentes que nos están viendo qué significa poder adquirir en tan poco tiempo, próximamente, si todo sigue como corresponde, los protocolos correspondientes, 25 millones de vacunas para combatir justamente el COVID-19. Bueno, la vacuna es algo que, por supuesto, estamos esperando hace rato. Sin embargo, hay que hacer algunas consideraciones muy importantes. Hay estudios auspiciosos, hechos en fase 1 y en fase 2, de las tres vacunas que son más conocidas y que han sido más probadas y que tienen esos ensayos en fase 1 y 2, que son la vacuna de Oxford, producida por AstraZeneca, una vacuna china y la vacuna rusa. Aparentemente, los primeros acercamientos o lo que está más palpable es la vacuna rusa, que tiene un ensayo muy interesante, publicado en una de las revistas más prestigiosas del mundo, que es la revista The Lancet, pero que reclutó a un número muy acotado de personas, 76 personas. Y acá corresponde hacer una diferenciación entre lo que es eficacia y efectividad. Lo que sabemos es que esas vacunas parecen ser eficaces, es decir, que cuando uno la administra a la persona, se desarrolla una defensa en contra de una de las armas más principales del coronavirus, que es la proteína que tiene en su espícula el virus y que es la que utiliza para unirse a las células nuestras para infectar. Entonces, se ha conseguido una eficacia apreciable en el desarrollo de esta inmunidad en las personas, que no sabemos bien cuánto dura, pero que aparentemente es lo suficientemente sostenida cuando se da en dos dosis sucesivas. Y lo que sí uno debe tener en cuenta es que eso no significa efectividad. La efectividad de una vacuna se mide por el alcance de varias metas. Una meta puede ser no infectarse, por ejemplo, que usted se vacune y aunque se exponga el virus, no se infecta. Otra meta puede ser que usted se infecte, pero que haga una forma leve de la enfermedad y no haga una forma grave. Otra meta puede ser que usted se infecte de una forma leve, pero que la forma leve, que le da fiebre sin riesgo durante 10 días, por ejemplo, le dé fiebre solo por 48 horas. Esto pasa en la gripe, por ejemplo. Sí. Ahora, doctor... ¿Usted habrá escuchado? Sí. Yo le voy a hacer algunas preguntas porque en estas últimas horas mucha gente pregunta y tiene dudas. Toda esa efectividad que puede llegar a tener de la que usted está hablando, ¿se supone que se va a conocer fehacientemente cuando cada una de estas vacunas termine su ciclo de... Me imagino que tiene que atravesar, digamos, hasta ser óptima ya para aplicar. Bueno, eso se ve en los estudios de fase 3, pero justamente lo que quería marcar, que están en marcha, por ejemplo, Rusia tengo entendido que ya ha vacunado a más de 20.000 personas, pero lo que se debe entender es que estas metas que yo le digo no son tan fáciles de medir como en otros medicamentos que uno ensaya en fase 3. En fase 3, tomar un grupo, aplicarle el medicamento, compararlo con otro grupo en el cual no se aplica y ver si hay diferencias terapéuticas entre ambos y si esa diferencia no se debe al azar, para lo cual se hacen unas pruebas de significación estadística. Pero, sin embargo, imagínese que en una vacuna donde usted tiene que medir, la forma de medirlo es relativamente grosera desde el punto de vista del método científico. Es decir, usted vacuna a un grupo, no vacuna a otro grupo, y simplemente mide si el grupo que vacunó se infectó menos que el que no vacunó. Imagínese que es muy difícil saber el grado de exposición que estuvieron los vacunados y los no vacunados para poder emparejarlos y poder hacer una comparación que realmente arroje resultados indiscutibles. ¿Usted con eso...? Vale decir que la fase 3 de una vacuna para medir la efectividad no es tan fácil. ¿Se requerirá de más tiempo, entonces, es lo que usted me está señalando, doctor? Las vacunas requieren, en general, mucho más tiempo. Esto no es solo para la vacuna del coronavirus. Sin embargo, existe una emergencia por la pandemia que hace que uno acorte esos tiempos. Y probablemente el efecto lo veamos en el camino, por ejemplo, en la Argentina, uno podría pensar que la vacuna es efectiva si no tenemos la segunda ola que está teniendo Europa, por ejemplo, después de la vacunación. Eso sería una muestra de efectividad de la vacuna. Hay gente, por ejemplo, que dice que le llama la atención que esto se ha hecho en tan poco tiempo, pero yo ayer leía, por ejemplo, algunos artículos periodísticos que recordaban que cuando surgió la gripe A, la vacuna contra la gripe A también tuvo un espacio de 4 o 5 meses para su elaboración. ¿Se puede comparar? ¿Se puede hacer algún tipo de comparación o no vale una comparación así? Mire, en mi opinión no vale por lo siguiente, porque cuando se hizo la vacuna para la gripe A, simplemente había que cambiar la cepa, pero todo lo que se conocía de la enfermedad era relativamente similar. Lo único que sabíamos es que este nuevo virus, el H1N1, tenía una virulencia mucho mayor que la que tenía la gripe estacional, o por lo menos afectaba de manera más tórpida a un grupo de personas en que la gripe estacional no causaba una enfermedad tan grave. Vale decir que había un camino recorrido mucho tiempo antes para la gripe. La gripe A es también una epidemia estacional, cosa que este virus no respeta, y la gripe A tenía también un comportamiento bastante más homogéneo que este virus en cuanto a la enfermedad que produce. Vale decir que acá hay algunos condimentos que no hacen atractiva la comparación. Pero lo que sí es cierto es que es necesario acortar estos pasos y que vale la pena acortarlos. En definitiva, si en los estudios de fase 3 no aparecen efectos adversos serios, por ejemplo, y hay algún índice de su eficacia, de su eficiencia para generar la respuesta inmune, bueno, podemos pensar en ser optimistas, no eufóricos, pero sí optimistas, en que vamos a lograr una efectividad que nos permita mitigar esta pandemia. Dos o tres preguntitas muy rápidas, doctor Bantar. ¿Esa efectividad que estamos esperando, digamos, vale para la vacuna rusa, vale para la vacuna de Oxford y vale para los estudios también de la vacuna china? Los tres estudios han mostrado resultados similares con respecto a la eficacia. Hay algunas diferencias. El soporte donde se inserta el gen de la proteína esta del coronavirus en la vacuna rusa es en dos virus que son aislados de humanos, que producen infecciones respiratorias en humanos, es decir, que nuestro cuerpo lo reconoce bien, adenovirus 5 y adenovirus 26. En la vacuna de Oxford, el soporte son adenovirus de macacus resus, de mono. Entonces, es una vacuna más heteróloga, por así decirlo, con respecto a la especie. Pero tienen resultados similares, efectos adversos similares que son leves en los que se ha visto. Es cierto que la vacuna de Oxford ha chequeado en fase 1 y fase 2 más pacientes, más de mil pacientes y los efectos adversos pueden ser sobrellevados con cualquier antiinflamatorio, específicamente el paracetamol. Bien, hay una pregunta que evidentemente la gente empezó a hacer acá mientras empezamos a dialogar con usted. La gente que ha padecido, que ya ha tenido COVID, ¿tiene que vacunarse? La gente que ha padecido COVID tiene que saber que están apareciendo casos de reinfecciones en todo el mundo. Reinfección significa que uno se vuelve a infectar con una variante de la cepa que su sistema inmune no lo reconoce. Y eso pasa en las personas que supuestamente en la primera infección desarrollan una respuesta que lo protege. Cosa que no ocurre en todas las personas. De hecho, a veces en algunas series que se han medido, solo se han detectado anticuerpos neutralizantes, que se supone que es lo protectivo, en un 38% de las personas solamente. Vale decir que ninguno tiene el pasaporte comprado a la inmunidad natural, que es aquella que se genera por la infección del virus. Así que eso por un lado. Y por otro lado, existen reactivaciones del virus, que si bien ocurren en un porcentaje bajo, que oscila entre el 3 y el 5%, hemos visto pacientes, incluso acá en la ciudad de Paraná, hemos visto pacientes que no solo han reactivado su enfermedad luego de 40, 50 días, sino que esa reactivación se ha vuelto infectante. Vale decir que de ninguna manera uno se tiene que sentir protegido por haber padecido la infección. Doctor Bantar, le agradecemos muchísimo. Ha sido un placer nuevamente dialogar con usted por este tema en esta ocasión. Muchas gracias. Saludos. Hasta luego.